Muy buenas a todos amigos, espero que estéis bien, aquí Gamer Davo y bienvenidos al canal El vídeo de hoy es el vídeo de Google Stars y es un vídeo chicos que llevo mucho tiempo esperando Porque por fin he llegado al nivel 70 del pase de batalla Tengo un montón de cajas ahorradas desde el nivel 37 creo, además hay ofertas en la tienda en la que hay un montón de megacajas Mi intención es abrirlas todas y buscar a Byron Y nada chicos, no me entretengo más y vamos a por esas cajas Bueno chicos, como veis ya estamos en el juego, tenemos aquí un montón de cajas desde el nivel 37 hasta el 70 Que lo hemos conseguido por fin desbloquear todo el pase entero Y nada, se viene la mega apertura, además aquí hay un montón de ofertas en la tienda que seguro que compraremos alguna para complementar Y no sé si compraremos alguna skin navideña, pero bueno chicos, vamos a empezar Pues nada chicos, ya tenemos aquí la oferta, 170 gemas, 1700 y vienen las megacajas Recordaros que me queda por desbloquear a Byron y un montón de habilidades estelares Mi objetivo es conseguir a Byron sí o sí, así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte, de momento nada Bueno, si maxiamos a Edgar, pues muy bien Nada, Edgar, punto de Edgar Tampoco Con esto maxiaremos a Edgar 100% Porque 698 Nada Aquí hay algo chicos, hay algo, no sé si será Byron o habilidad estelar Confiemos en Byron Habilidad estelar Habilidad estelar de León, cuando lo han desplegado al super se mueve un 30% más rápido Bueno No está mal Ha sido habilidad estelar, voy a subir a Edgar para ver si nos puede tocar ya su gadget Vamos a mejorarle, yo creo que ya podemos subir casi a nivel 9 Nivel 8 efectivamente Pues nada, vamos a comenzar Bueno, voy a desbloquear Bueno, voy a dejarlo para que luego veamos el resumen de lo que me toca Voy a ir desbloqueando Mira, voy a ir desbloqueando los puntos Y oro y todas esas cosas Antes de abrir las cajas Que como veis tengo reacciones de todo Bueno, voy a guardármelo así por si me sale Byron Tienes razón, voy a esperar para Byron Voy a desbloquear lo que es las Las reacciones Porque de puntos abriendo cajas lo voy a poder maxear Vale, ya vienen las de Low Ray Vale, veis, tenemos un montón de cajas chicos Y además vamos a desbloquear la skin de Low Ray Si el vídeo se hace corto Jugaré una partida con él para que la veamos Y bueno chicos, desbloqueamos la skin de Low Ray La verdad es que está muy chula Me parece muy, 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 muy chula Y venga, el pack de pines A ver si me toca uno épico Nunca Bueno, uno de Edgar, oye Algo es algo Monedas Voy a coger todas las monedas Últimamente tengo un montón de monedas Y no me sale habilidades estelares Mira, Gemma Perfecto No me salen habilidades estelares para comprar en tienda Y luego ya Veremos Vale, Gemma Gemma A ver si compramos alguna oferta de estas navideñas Más Gemma Pues nada chicos, comienza la apertura Me dejaré las mega cajas para el final Vale Puntos de Edgar me parece bien Vale, ya que estamos a 50 puntos ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Será en esta Byron chicos? ¿Será Byron? Ah, bueno mira El gadget de Edgar Muy bien, muy bien Vale Compramos Tenemos ya el gadget de Edgar A ver si con esta caja completamos los puntos No Vale, con una caja grande Bueno, voy a abrir las pequeñas Para completar los puntos con ellas A ver si me hacen el favor de dármelas Todos los puntos que me quedan No, no va a ser el caso Porque como hay pocas probabilidades que salgan Vale Una más Aquí la tenemos Me dejan a un punto ¿En serio? ¿En serio me han dejado a un punto? Vale Pues ahora sí Vamos a maxearlo para que entre también la posibilidad de De subirlo al máximo Edgar, o sea de conseguir la habilidad estelar Vale, como veis ya no está a tocar el gadget No lo vamos a Vamos a seguir dejándolo ahí Para que nos marque Que es lo que hemos ido consiguiendo Para hacer un resumen Vale De momento nada chicos Nada Nada Sé que es complicado Byron Pero hombre Con todas las que vamos a abrir Tengo la pequeña esperanza de que nos salga De momento nos ha salido el gadget de Edgar Y la habilidad estelar de León Pues se me va acabando el pase Se vienen los nervios chicos Seguimos con confianza Pero bueno Hay un montón de cajas por si acaso Ay bonus Cuando he visto el uno Me había dado la sensación Digo ahí se viene Nada Nada chicos Nivel ya 64 Como veis Ya no quedan cajas grandes Quedan 2 Recordemos que hemos abierto ya 6 megacajas al principio No me lo puedo creer Pues se vienen megacajas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 9 megacajas chicos Eh Tiene que salir O sea no se puede resistir tanto No se puede resistir tanto Vamos a ver La primera megacaja Nada En esta se viene algo No se si será Byron Pero chicos Creo que se viene algo Se viene Una F se viene Una F chicos Tercera megacaja Si será Byron Amigos Byron Byron Habilidad estelar de Spike Se cura 800 puntos de salud En el área de efecto Creo que hemos gastado Un poco de suerte Para Byron Eh Uff No se si se vendrá Nada Es en esta Tampoco Últimas 4 megacajas Y es que los Me molestaría usar los puntos estelares Para abrir cajas Pero bueno Si no hay otro remedio Lo acabaré haciendo Bonus No me deis bonus Supercell Quiero a Byron A Byron Supercell Byron Venga Byron Dos megacajas Solo O sea Para toda la apertura Que hemos hecho No nos ha salido nada Bueno Pues última megacaja Última megacaja Y si no me tocará Me tocará Darle los puntos de fuerza Chicos 500 500 Nada A esto me lo cambiaban por megacajas Entiendo ¿No? Y esto Caja grande Caja grande Caja grande Es que Voy a acabar haciendo esto Chicos Son un montón de puntos Pero bueno Voy a ir a por las Primero las megacajas Bueno Es que son 500 Uff Voy a ir primero con estas Creo que aquí ya no me queda Ninguna más Vale Por una caja grande En la que se va a venir Byron Nada O sea Sí Voy a ser el más rico Pero sin Byron Nada Pues es que no queda No queda mucho más Quedan las dos de 500 Que es que son 500 Otro bonus Dos megacajas Es que no hay nada Que aquí Para poder Conseguir a Byron Chicos Pues No hay más Me los tendré que gastar Van a seguir en esto Y voy a poder darle Los otros 500 puntos No quiero ni mirar chicos Se viene Byron Tuplicador de fichas Hemos abierto Desde el nivel 37 Todas estas recompensas Todas estas recompensas Chicos Desde aquí 6 megacajas De la tienda Y no nos ha salido nada Ya miras tú Para una habilidad estelar Otra de león Que no sé ni dónde está El gadget de Edgar Y dos habilidades estelares Y un gadget Chicos Hemos abierto Más de 60 cajas Algo así Hemos abierto 15 Eran 8 Unas 14 15 megacajas Chicos Y nada Bueno pues Pues nada chicos El resumen Del vídeo Es este Al final Nada La habilidad estelar De león La habilidad estelar De spike Hemos conseguido Subir al 9 A Edgar Y su gadget Pero el resumen Ha sido bastante malo Yo tenía confianza En que nos saliera Byron La verdad Porque Teníamos un montón De cajas ahorradas Y llevaba un montón De tiempo ahorrando Cajas para Para este momento Pero bueno chicos No ha podido ser Veremos a ver En la siguiente apertura Seguiré ahorrando cajas A ver si conseguimos Que nos salga Y bueno Ponedme en comentarios Que esperabais vosotros Que me saliera Y si os gusta Este tipo de vídeos Seguiré ahorrando cajas Para abrirlas aquí En los vídeos Y nada chicos Como siempre Muchas gracias por pasaros Si os gusta El canal Suscribiros Que a mi me apoyáis un montón Que ya somos 70 Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!